¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hicimos todo el proceso y tenemos 20 mentores activos especializados en las diferentes temáticas que nosotros tenemos. Bincuba es una incubadora de negocios que hemos apoyado desde Innovate Perú, del Ministerio de la Producción, y que forma parte de la primera promoción, generación de incubadoras, junto a las incubadoras de la Universidad de San Marcos, la Católica y la UTE. A la fecha, Innovate Perú está financiando 19 incubadoras y aceleradoras de negocios, lo que han facilitado y adquilizado la incubación, aceleración, escalamiento y preparación para la inversión de muchos emprendimientos y empresas. Algunos de ellos han sido reconocidos en certámenes internacionales.